Durante el pasado fin de semana se registraron dos hechos violentos que dejaron como saldo dos personas fallecidas y una masa herida en Barranca Bermeja. El primer caso se registró el pasado sábado en la Comuna 6 de Barranca Bermeja en inmediaciones a la antigua base militar, donde fueron interceptados dos jóvenes identificados como Andrés Felipe Luna Martínez, de 23 años, y Tatiana Restrepo, de 20 años, quienes fueron víctimas de hombres que sin mediar palabras dispararon contra ellos en repetidas ocasiones. La mujer falleció en el lugar donde se registró este atentado, mientras que el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde minutos después perdió la vida por la gravedad de sus heridas. Miembros de la seccional de investigación criminal SIJIN fueron los encargados de realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Avanzamos en el esclarecimiento de los hechos presentados el día de ayer en la Comuna 7 de la ciudad de Barranca Bermeja, donde se nos presenta un homicidio doble, hombre y mujer. En este sentido, debo informar que de acuerdo a las actividades de inteligencia y policía judicial, el oxiso estaba indiciado por el delito de homicidio. De igual manera, hace un mes aproximadamente habría salido del centro penitenciario. Por otra parte, invitamos a toda la ciudadanía a que aporte información que nos permita, nos conduzca a la ubicación y captura de los responsables de este hecho. En otro hecho registrado la tarde de este domingo, un hombre resultó herido de gravedad a la altura del pecho cuando se encontraba en el barrio Gaitán, en la Comuna 3 de la ciudad. Se conoció que la víctima de este hecho fue trasladada en motocicleta hacia la clínica Reina Lucía, donde fue ingresado de manera inmediata. En el lugar hicieron presencia unidades de la seccional de investigación criminal SIJIN para iniciar con las labores investigativas. Se desconoce el estado de salud actual de esta persona. La comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Adriana Gisela Paz, dio a conocer que fue capturado el responsable de este atentado sicarial en el barrio Gaitán. Se logró la captura en flagrancia de Eduardo, simplemente, de 28 años de edad por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, municiones o explosivos. Esto se gesta a través del plan candado. Unidades del cuadrante logran interceptar en el sector del barrio primero de mayo a Eduardo, cuando ese sujeto se movilizaba en una motocicleta, luego de causar lesiones con arma de fuego a Ferney Cogoyo, Úsuga, de 36 años, en el barrio Gaitán. En el momento de solicitarle un registro, le fue incautado un revólver calibre 38 con tres cartuchos como tal. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien le definirá su situación judicial.